Hola mochileros, estamos aquí en el puerto de Palmeiraso, a punto de hacer una de las cosas que yo creo que está en la lista de todo mochilero, que es remontar el Amazonas desde Belén hasta Manaos. Vamos a ir en este barco que tenemos aquí atrás, que se llama Rodríguez Alves IV, y bueno, pues las posibilidades son varias. Puedes ir en Camarote, como por ejemplo va a ser nuestro caso. Hemos pagado alrededor, después de una dura negociación, 170 reais, pero también se puede ir en hamaca. La gente llega con su propia red y la cuelga donde pueda. El precio es menor, pero también después de regatear. Es un sueño hecho realidad, porque cuando era pequeño recuerdo que veía un programa que se llamaba Ruta Quetzal, donde niños en expedición remontaban también el Amazonas, y nunca me podía imaginar que años después podría regalarle a ese niño el sueño de hacerlo mismo.